Wake up, wake up Me acuerdo de aquel día estaba preocupado No me funcionaba, me sentía frustrado Hasta mi chiquita la veía enojada No se me paraba, estaba adormilado Ni la píldora viagra, ni los medicamentos Del afrodisiaco ya me había olvidado La bomba de vacío sí que me ha ayudado Me siento muy cambiado, revolucionado Garrote, Garrote revolucionado Esta ciencia nueva sí que me ha cambiado Garrote, Garrote revolucionado Esta ciencia nueva sí que me ha cambiado Es un aparato muy sofisticado Ahora que el Garrote está recargado Es un aparato muy sofisticado Por fin mis problemas se han solucionado Este es un aparato muy sofisticado Que el Garrote, 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 Garrote Garrote individual Garrote, Garrote, Garrote ¡Ey! Garrote, Garrote revolucionado Esta ciencia nueva sí que me ha cambiado Garrote, garrote, revolucionado Esta ciencia nueva sí que me ha cambiado Es un aparato muy sofisticado Ahora que el garrote está recargado Es un aparato muy sofisticado Por fin mis problemas se han solucionado Garrote, garrote, revolucionado Esta ciencia nueva sí que me ha cambiado Garrote, garrote, revolucionado Esta ciencia nueva sí que me ha cambiado ¡Hey!